Un beso de amor, figura que se quedó preso en tu cara ¿Está usted bailando con el maestro? Un beso de amor, desde la correa señora Martín Cabela en el borde, en el borde Una figura que se quedó preso en tu cara Un beso de amor ¡Presa, ven! ¡Salsador! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso!